Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, reconoció que la identificación de personas se ha demorado por los procesos obligados por la Fiscalía General del Estado, ya que en algunos casos son nuevos y se sigue todo un trámite de reconocimiento. Al término del evento de la actualización del programa de gobierno, la funcionaria estatal comentó que es la Fiscalía la que sabe a detalle los avances de identificación de los cuerpos de las fosas ubicadas en la entidad. En semanas pasadas, varios colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han mostrado su descontento porque la Fiscalía ha dilatado para informar sobre los hallazgos en fosas, pero sobre todo sobre su identificación. García Muñoz Ledo destacó que para los últimos tres años, el gobierno del estado destinará más recurso para el fortalecimiento del fomento de atención a víctimas, sin embargo, no especificó cuánto. La Universidad de Guanajuato tiene listo ya el programa con 94 protocolos sanitarios que deben cumplir las 76 sedes para que los poco más de 12.000 estudiantes regresen a las aulas en agosto. Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la universidad, explicó que de los 43.000 alumnos que tienen en matrícula, el protocolo permite que solo un 30% puedan volver. El proyecto ya fue apoyado por el Consejo General Universitario y será el día de mañana cuando se dé a conocer. Una vez que se regrese a clases, harán una evaluación primero en septiembre. Posteriormente, harán otra en octubre para ver qué se debe ir ajustando y si se puede ir ampliando el cupo de los alumnos. Fueron pretextos. Nunca hubo un sustento para que la Federación Mexicana de Fútbol le negara el acceso a la trinca a la Liga de Expansión, después de que se negó el derecho ante una supuesta falta de sustento financiero y se basó en cuestiones legales que se salió de las manos del Gobierno del Estado. Así lo dijo el gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo, quien mostró su decepción ante las decisiones que se tomaron por parte de la máxima dirigencia del Balompié Nacional y, en particular, habló sobre el intento que hizo con el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, para que el equipo pudiera cumplir el objetivo de participar en la Liga de Expansión. Gobierno del Estado hizo una inversión de 70 millones de pesos para la remodelación del Estadio Sergio León Chávez, un capital que no fue suficiente para convencer a la gente de la Liga MX y, al parecer, fueron los conflictos con la familia San Román las cartas que definieron el desenlace de la novela. Ante esta situación, lo más probable es que por lo menos durante los próximos seis meses no habrá fútbol en el Sergio León Chávez, unas semanas después de que la afición le dio vida con el título de la trinca en la Liga Premier de la Segunda División.